Se complica muchísimo porque no podemos ganar y no podemos encontrar la solidez que te permita ilusionarse de que vamos a encontrar los resultados. Se acortan los partidos y la diferencia siempre es la misma. Ambos equipos necesitamos el resultado, sabíamos que el que lo consiguiera tiene todavía esa posibilidad de poder avanzar, de tener esa esperanza de calificar. Y bueno, creo que nosotros hemos venido en ese crecimiento, tratamos de que el equipo lo crezca cada día que crezca un poco más. Entonces, hoy se da un paso importante, no habíamos ganado visitante y se mantiene esa posibilidad de buscar esa calificación. Sabemos que es todavía difícil, pero sin embargo, se mantiene.